Será hasta este martes que los maestros estatales puedan cobrar la primera quincena de enero. El secretario de Finanzas y Administración del Estado, Carlos Maldonado Mendoza, confirmó que el gobierno estatal logró recursos económicos extraordinarios por 300 millones de pesos para el pago a salarios de los maestros michoacanos. Sin embargo, fue el viernes pasado cuando se conoció de la autorización de dichos recursos. Para esto se podrán disponer hasta los trámites que se hagan ante el gobierno federal para poderlos depositarlos a Michoacán. De esta manera y una vez el trámite que se autorice será en un lapso de a más tardar 48 horas, de tal manera que la quincena adeudada se pagará este martes. Hay que señalar que el adeudo es con alrededor de 30 mil maestros que fue la nómina entregada a la federación para que se hiciera cargo desde finales de noviembre pasado ante la incapacidad financiera de la entidad. Hasta ahora no se ha definido el esquema bajo el que trabajará el nuevo gobierno de la república con el Estado en materia educativa, aunque se ha insistido en que tiene la disposición y se brindará el apoyo. Yasmin Ferreira, respuesta.